Estamos con la coordinadora de AFIDA, con Cecilia Gélin. Ceci, bueno, qué novedad hermosa, porque Nicolás se está yendo a competir en lo que es natación. Contarle a los vecinos y vecinas bien de qué se trata, cómo viene trabajando Nico, cómo ha avanzado y, bueno, de qué se trata esta competencia, la cual va a estar participando y ya prontito viaja. Sí, bueno, buenos días. Bueno, Nicolás Nahuel Pan es un nadador de AFIDA. Viene nadando hace mucho tiempo, entrenando muy fuerte, con mucho talento para el mediano y alto rendimiento. Y ha participado y participa en diferentes eventos provinciales y nacionales. Y ahora fue convocado por la Federación Argentina de Nadadores e Integrantes de la Selección Nacional de Natación Adaptada para una concentración que se realiza ahora en Viedma, del 27 al 30 de agosto. Así que, bueno, viajamos con él para que se encuentre con los profesionales que son los que evalúan y en función siempre de la proyección deportiva como nadador. Bien, así que están viajando este fin de semana. Y contanos con qué otros chicos de la provincia se encuentra allá en Viedma. Y se encuentra con todos los nadadores y nadadoras de Río Negro. O sea, la selección de Río Negro de Natación Adaptada, de la cual Nicolás forma parte, van a ser evaluados por la Federación Nacional de Natación Adaptada. O sea, son veedores que van viendo cómo van avanzando en su proyección deportiva porque los deportistas que están en mediano y alto rendimiento tienen evaluaciones sistemáticas de las federaciones para poder ir programando su proyección deportiva a nivel nacional. De la misma manera que César Álvarez, que es otro deportista de AFIDA de alto rendimiento. Bien, así que un gran año para AFIDA. Siguen avanzando un montón. Y bueno, también es muy importante la actividad a nivel provincial y nacional. No sé si cómo se activó todo este año. Sí, por suerte. Y bueno, AFIDA viene hace muchos años. Que estos son resultados de años de mucho trabajo, de mucho entrenamiento, de sostener la actividad deportiva, tanto en desarrollo infantil, como en el deporte comunitario, como en el deporte de mediano y alto rendimiento. Sostenido siempre. Entonces, suceden estas cosas maravillosas. Por suerte, se reactivó todo lo que es deporte a nivel provincial y a nivel nacional. Así que tenemos otra vez los juegos Cepadel, los Evita y demás. Y se van sumando deportes. Porque en deporte adaptado se van sumando deportes. Y también viajamos junto con Nico, con 10 atletas más de AFIDA, a un encuentro de nuevos deportes con otros chicos de la provincia de Río Negro. Que es hacer para badminton, hacer tenis de mesa y tiro al arco. Que son los nuevos deportes que se agregan a los deportes que ya usualmente venimos haciendo. Porque son deportes que se van a incorporar a los otros torneos nacionales. Y después, quien quede finalista, que pase en estas instancias de encuentro provincial, ahora este fin de semana, son los que participan en La Pampa, del 1 al 7 de octubre, de septiembre, perdón, en La Pampa. Y después tenemos los Parepade en Esquel, y después tenemos los Juegos de Río Negro en Viedma, y después tenemos los Juegos Evita en octubre en Mar del Plata. Y así vamos, y después las carreras y los eventos que tenemos nosotros en el grupo de corredores, y después un encuentro, tenemos los zonales de Río Negro acá el 15 de septiembre, que viene Bariloche, Dinahuapi, Ñorquinco, y somos nosotros locales. Hacemos el zonal con 150 personas más o menos. Muy importante esa movida para el bolsón. Sí, porque además incorporamos el zonal de natación, que lo vamos a hacer en Alagua todos a la mañana, así que bueno, para nosotros también mucha alegría, porque somos los locales y porque también pudimos incorporar natación dentro de las actividades, pero no solamente atletismo, que es lo que usualmente hacemos, sino además natación. Bien, así que en esta oportunidad el bolsón anfitrión va a ser. Anfitrión, sí, anfitrión de esto, y después anfitrión de un encuentro también con Esquel, también de deportes, y después bueno, todos los eventos que usualmente hacemos, fútbol, donde también hay un encuentro así comarcal, que vienen de San Martín de los Andes y de Bariloche, y después la carrera de FIDA como cierre de la actividad anual. Sí, con mucho movimiento, siempre a partir de julio a diciembre ponemos en juego todo lo que venimos trabajando antes. Sí, sí, bueno, vamos a estar atentos a ver las novedades de Nicolás. Sí, vamos muy entusiasmados, él está muy contento de haber sido convocado nuevamente. Nico hace triatlón en realidad, hace aguas abiertas, que también es un circuito muy interesante que tenemos de febrero a agosto casi, y bueno, y después nada mucho en la pileta, y hace ciclismo y hace running también. Entonces, bueno, pero esta vez natación es a donde es convocado, así que está, y nosotros muy orgullosos, y su entrenador Hernán, muy orgulloso también de todo el trabajo de todo el año, y las familias que siempre, por supuesto, acompañan, los acompañan a los chicos para que lleguen a los lugares de entrenamiento, así que más que felices, porque bueno, vamos, seguimos sembrando y seguimos haciendo. Gracias.